La Secretaria de Hacienda Departamental, Elizabeth Lobo-Gualdrón, indicó cuáles son los beneficios por pronto pago a los propietarios de vehículos en Santander. El primero de los plazos para estos beneficios vence el próximo 31 de marzo. Este año, el señor Gobernador a Iniciativa le aprobaron en la Asamblea Departamental un descuento del 20% para todos los impuestos vehiculares del 2022. De los propietarios de vehículos, independientemente de la placa, tendrán acceso a este 20% hasta el 31 de marzo. En la última semana de marzo tendremos por placa un día de cumplimiento para que se acojan a esta medida. Pero durante todo este tiempo, cualquier placa de los vehículos que están matriculados en cualquier dirección de tránsito del departamento, podrán tener el mismo derecho de pagar su impuesto vehicular con el 20%. La funcionalidad recordó que con estos recursos el gobierno adelanta obras para el desarrollo de su territorio. El gobierno lo invierte en las vías, en las carreteras, en lo que en este momento también está siendo beneficiado Barranca Bermeja. La parte de las vías que estamos apoyando como gobierno de siempre Santander, en el malecón, en toda la parte de lo que corresponde a los polideportivos. Y algo muy importante, a Barranca Bermeja, por tener dirección de tránsito de este 100% de impuestos que se recojan, el 20% le corresponde a la ciudad de Barranca Bermeja. Se dijo igualmente que son varios los puntos habilitados para el pago del impuesto vehicular, entre ellos la Casa del Libro, que tiene una de sus sedes en Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.